Hola muy buenas, que tal estáis? Bienvenidos un día más al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy maquillaje, pero maquillaje de ojos. Por eso yo ya llevo todo el rostro preparado, las cejas hechas, todo hasta los párpados están preparados y listos para ponernos en materia. Vamos directamente al grano. Vamos a hacer un eyeliner difuminado porque me lo habéis pedido muchísimo por Instagram. Así que voy a hacer uno básico en tono negro o con un poquito de marrón para difuminar y vamos a empezar ya. Voy a empezar explicando más o menos los productos que vamos a utilizar, que voy a utilizar muy poquito y ya luego acercamos cámara para que lo podáis ver bien en detalle. Los productos los tengo aquí, son el lápiz negro de ojos, el perversión de Urban Decay, el 24-7, como paleta de rostro, perdón, como paleta de ojos voy a utilizar también de Urban Decay, la Ultimate Matte Basic porque tiene tonos, como veis, que son perfectos para hacer un ahumado y son todos tonos matte. Como solo vamos a hacer el eyeliner va perfecto. Luego tenemos un montón de brochitas, brochitas como veis que son de tamaño muy pequeño para poder difuminar y en detalle y poder concentrar el producto lo máximo posible. Contra más pequeño sea, pues el detalle será muchísimo mayor y así pues podemos irnos a una zona específica y difuminar cada zona específica como nosotros queramos. Y después voy a utilizar el gel, el eyeliner en gel de Maybelline, ese es el tono negro, el de toda la vida. Y como lo tengo un poquito seco, está un poquito seco, para darle un truquito y que se convierta otra vez en un poquito más líquido y que vuelva a darle viveza y poder trabajar mejor con él, voy a utilizar el Duraline de Inglot. Con una sola gotita podemos ya trabajar perfectamente con él y es un truco muy bueno porque así se desliza el eyeliner muchísimo mejor y después se seque, se queda fijo. Así que no me enrollo más, ya os he enseñado los productos que voy a utilizar, de todas maneras os lo dejaré también por aquí por la cajita de información, echadle un vistazo. Así que vamos a empezar. Voy a empezar con el lápiz de Urban Decay, el tono negro. Voy a empezar haciendo la línea inferior, sí, la línea inferior, porque desde esa línea inferior iremos sacando el eyeliner. Vamos a empezar. Este es un truco muy bueno para las personas que tengan el párpado encapotado, que es empezar la línea con la línea de abajo y así estirarla y digamos que sobrepasamos, no sé si lo veis bien, los dos pliegues y lo hacemos un poquito más recto, porque contra más inclinado esté, esos pliegues lo van a tapar y después va a desaparecer. Entonces, cogemos la línea y ya tenemos un eyeliner. Lo que voy a hacer es trazar ahora la línea superior y la volvemos a difuminar con el mismo pincel, que es un pincel biselado, este es de Zoeva, el 317. Voy a repasar posibles huequitos y hacer también la línea superior e inferior en negro. Mirad cómo cambia un ojo a otro. Se ve, aunque esté totalmente perfilado por dentro y por fuera, se ve muchísimo más grande. Voy haciendo también el otro ojo para intentar hacerlo lo más simétrico posible. Es un consejo que os doy, empezar con uno y hacer otro y así yéndolo parte por parte, pero yo solamente os voy a explicar detenidamente uno, porque es exactamente el mismo proceso, pero os recomiendo eso. Una parte en uno, una parte en otro y así poco a poco. Sigo difuminando con el pincel biselado y ahora lo que quiero es unir los dos, la parte de arriba y la parte de abajo y seguir un poquito el eyeliner. Y esto ya lo voy a hacer con sombra negra. Os aconsejo que selléis todo el lápiz negro con sombra negra para que no transfiera. Siempre, aunque sean lápices que son muy duraderos, siempre, sobre todo las personas que tenemos el párpado encapotado, siempre nos suele transferir un poco en la cuenca. O sea que voy a sellar y voy a ir difuminando un poquito hacia arriba. La sombra negra de la paleta que os he comentado antes está de aquí y voy a ir dando por toda la línea y difuminando hacia arriba. Ahora con un pincel muy estrechito, muy pequeñito, este es de Real Technique, que no sé cuál es porque está borrado. No sé cuál. Voy a coger una sombrita marrón, esta de aquí, y voy a difuminar un poquito el borde y voy a ir ahumándolo un poquito. Hago exactamente lo mismo por la línea inferior. Y ahora con un pincel un poquito más suelto y una sombrita, un tono topo, voy a hacer un poquito más difuminar todo ese marrón que acabamos de poner. Y hacemos exactamente lo mismo en la línea inferior. Ahora es el momento de utilizar el hair liner de Maybelline, que voy a utilizarlo con, como he dicho antes, una gotita de Duraline. Es simplemente coger con el gotero y una gotita. Para que sí se ha secado un poquito, como es mi caso, que vuelva un poquito a la vida. Y con un pincel hiper pequeño, este es el de Lewis, es el de detalle, del Lewis Amarante. Lo distribuyo un poquito y vuelve a suceder. Ya no está así. ¿Y esto qué vamos a hacer con esto? Pues vamos a dar pequeños toques a raíz de pestañas, muy muy cerca de la pestaña, para cubrir los posibles huequecitos que haya quedado, que haya quedado en blanco, para que se quede todo muy muy negro a raíz de pestañas y después vayamos difuminándonos hasta el tono piel, que es el sentido del ahumado o el difuminado. Voy a darle un toquecito al lagrimal, con una sombra clarita, con un poquito de brillo, muy poquito. Porque hemos utilizado todo tonos mate y quiero seguir con esa tendencia. Ahora lo que sí voy a hacer es con el pincelito y el gel liner voy a hacer un poquito de piquito en el lagrimal. Y ya lo tendríamos, máscara de pestañas, un labial y hemos terminado. Un buen labial rojo, y estamos listas. Así que nada más, ya habríamos terminado. Este es el resultado final. Es un look muy bonito, muy básico, que vale absolutamente para todo, sobre todo de noche, pero yo, por ejemplo, no tengo ningún problema en salir así a la calle ahora mismo, aunque ahora mismo no puedo. Espero que os haya gustado. Como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal, darle me gusta y compartir. Y nada más. Si lo recreáis, por favor, etiquetadme para que yo os pueda ver porque me encanta cuando lo hacéis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Nos vemos pronto. Chao. No olvidéis que siempre dejo el link a mi Instagram aquí en la cajita de información y también la lista de productos que he utilizado. ¿Y ahora qué hago yo con todo este desastre? ¿Y ahora qué hago yo qué hago yo con todo este desastre? ¿Qué hago yo ¿Qué hago yo